Hey que tal seguidores del gaming, hoy estamos de vuelta en Red Dead Redemption, vamos a seguir explorando el mapa Y hoy me encontré con este fuerte abandonado, ya está pues un tanto de ruido Y cuando llegué estaba lloviendo y me mordió un mapache Eso de verdad me da mucha risa cuando de repente la fauna te ataca, ¿no? Y pues me salí para, dije, pues vamos a grabar, ¿no? Dije, vamos a, pues a ver que encontramos aquí No he explorado nada, entonces pues vamos a descubrirlo A descubrirlo juntos Este fuerte se me hizo muy interesante Porque pues ya está bastante de ruido, se nota que ha pasado varios años así Miren aquí hay una rata Creo que estas ratas no atacan, me parece que no Entonces podemos caminar tranquilos porque la rata no nos va a morder Miren aquí hay una letrina, pues vamos a ver si hay caca porque es lo importante Y pues no, no hay caca porque pues ya tiene bastante tiempo abandonado el fuerte Veamos que hay en las torres, a ver si podemos subir En estas zonas usualmente hay coleccionables Entonces no extrañaría que por aquí hubiera una carta o un hacha o algo así, ¿no? Me parece que aquí está la escalera, entonces vamos a ver ¿Qué hay aquí en la cima? Tenemos una carta, así es, miren De hecho podemos agarrar la carta Ah no, agarramos el ronde, no sé qué abierto, a ver Ahí está la carta Pues estos son los coleccionables que te vas encontrando en el juego Miren aquí ya está San Francisco Entonces pues esto va a ser como de lugares, ¿no? Ya tengo varias tarjetas de diferentes cosas Entonces el juego pues trae Trae coleccionables a morir, o sea si trae bastantes Tiene uno de personas importantes Uno de cigarrillos Y de inventos importantes y así Entonces este es de lugares, esta nueva colección Entonces vaya que la exploración Se ve bastante estimulada por los coleccionables, ¿no? Y aquí me parece que no hay nada Vemos bastantes pedazos de algo ahí Como una vasija Y vamos a ver esa casa de allá abajo, a ver qué hay La verdad eso de la exploración pues sí Es bastante divertido en el juego Muchos me lo han preguntado De hecho aquí es lo que más te ha gustado de Red Dead Y yo creo que lo que más me ha gustado Es el sentimiento de descubrimiento O sea es algo que no No se sienten con cualquier juego Aquí como que está tirado y no puedo salir Ah no, sí podemos salir por aquí, perfecto Es algo difícil de lograr, ¿no? Porque Muy pocos juegos realmente se sienten como muy naturales Y Red Dead lo logra a la perfección O sea los eventos aleatorios que te vas encontrando Que el hecho que te ataque un mapache, una rata Entonces es bastante divertido Miren aquí hay un campamento Pues todavía se ve que está caliente esto Según mi experiencia de rastreadora Que la cual es nula Pues nos dice que hubo gente aquí recientemente Y vamos a ver qué hay por acá Aquí pues hay más botellas O sea se nota que aquí se meten a chupar Y... Oh miren ahí hay un hoyo Ahí hay un hoyo allá atrás Me da miedo como bajar a los sótanos Miren otra tarjeta Esta de qué es Hay unos cerillos ahí Una flecha ¿Ya vieron los cerillos? Son una flecha los cerillos Bueno esto nos demuestra una pantera Fauna de Norteamérica O sea esta es otra O sea esta es otra colección me parece Miren Aquí quiero que pongan atención A que esos cerillos pues tienen La forma de una flecha Y está puesto al drede Ah miren de esos tenemos dos Está puesto al drede Porque ahí está la carta Y tienes que voltear, ¿no? Hay una jaula Vamos a ponerla en primera persona Para poder ver mejor ¿Esto qué será? Es como una jaula Es un búnker Esto es un búnker ¿Qué podemos recoger aquí? No puedo ponerme en posición Cuchillo de guerra de sesión A ver Ay me equivoqué de botón ¿Dónde está? Es que miren O sea mil horas Para recoger un cuchillo No lo agarra Ah está acá Oh es como un puñal Miren Cuchillo de guerra Muy bien Aquí tenemos Balas de revólver Esto ya lo tengo En el inventario Entonces no lo puedo No lo puedo agarrar Así que yo no lo agarro Porque ya lo tengo Munición exprés Esta pues sí no sirve Porque yo gasto muchas balas Esto es un Es la armería, ¿no? Es la armería A ver aquí hay un cajón Y más balas Perfecto Son bastante necesitadas Las balas Y aquí atrás Hay un sombrero Ahora vamos a verlo Ay miren Como de ¿Cómo se llama eso? ¿De carabinero? No me acuerdo ¿Cómo se le dice? Aquí pues hay unas espuelas Me parece Y aquí hay un cajón A ver Vamos a ver ¿Qué hay en el cajón? Esto pues prácticamente Es el secreto de alguien ¿No? El tesoro de alguien Mejor dicho Y aquí tenemos Algo importante A ver Informe de guerra de sesión Es la guerra de sesión Muy bien A ver Pepita de oro Muy bien Y nos dice Soldados confederados A las órdenes Del general Quincy Harris Atacaron el fuerte Brenant Por la noche Subieron a los árboles Para disparar al interior Del fuerte Y luego usaron Un arriete Para irrumpir Por la entrada Norte Los sobrevivientes Fueron ejecutados Y sus cuerpos Quemados El siguiente soy yo Primer teniente Ronald Algier El se escondió aquí Miren El hecho tiene como Sangre ahí la La hoja Si es sangre esto Entonces estamos leyendo Las últimas palabras De un teniente Después de que el fuerte Fuera atacado ¿No? O sea por eso está derribado Entonces el lado norte Del De este fuerte Abandonado No lo abandonaron Entonces todos Todos murieron Eso es lo bonito De Red Dead Que todo tiene una historia Todo tiene un porqué O sea no nada más Es la La estructura Y ahí te vuelas ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Por qué se puso roja La pantalla? Creo que me dio el sueño A ver No se espanten Déjenme Me tomo algo Que le está dando sueño A mi Arthur Morgan Que no he dormido Por estar explorando No hemos dormido Por traerles videos Seguidores Así que déjenme un like Pues me parece Que aquí ya no hay nada Es que No sé por qué De repente no puedo agarrar Ron pirata Decía Ron añejo de pirata Ay perro Para que nos pongamos Bien borrachos Pues aquí se escondió Este hombre Entonces Los cuerpos Dice que fueron quemados Vamos a explorar Los alrededores A ver si encontramos Pues los cuerpos O algo así Porque me parece Que dentro Pues no No hay No hay información De eso Y miren Justamente dice La carta Que llegaron Por el norte Y el norte Pues es ese lado Entonces Si que derribaron Esto Vamos a ver Si nos podemos Subir a esta torre Miren Porque no exploramos Esa torre de ahí A ver si el que alcanza El Arthur Morgan Perfecto Ah miren Si pudimos pasar Por arriba Todos Noobs Vamos a ver Si hay algo aquí Me parece Que esta parte De acá Es inaccesible Desde Desde abajo Ahora vamos para allá Y se puede Seguir subiendo ahí Esto esta bloqueado Pero no hay nada Ah no No esta bloqueado Miren si hay entrada Yo Yo complicándome La vida Y si hay entrada Esta perro en el sombrero Y por cierto Me dijeron Que dejé una Como se llama Un casco vikingo En la tumba Ay Arthur Que estas haciendo Entonces hay que Volver a la tumba Por el casco vikingo Pero bueno Ya saben donde encontrar El sombrero este De soldado Vamos a ver Acá arriba Este es el punto Más alto Al que podemos subir Hay una botella Ahí con todavía Líquido parece Y pues no se ve Que hayan quemado A los soldados O sea no se ve Que los hayan dejado Por ahí O una zona así No manches Arthur Que estas haciendo Nunca caminen En los bordes Amigos No lo hagan Vamos Faltaba un fail Faltaba un fail En todo esto Para que esto fuera Yeshua Games Pues Me parece que Ya no hay nada más Aquí Pues este fuerte Lo que tiene Son varios coleccionables Tiene tres coleccionables Dos cartas Y un sombrero Entonces está Está bastante Bastante bueno Voy a seguir Mi travesía Seguidores del Del gaming Recuerden dejarme su like Si este video Les gustó Si quieren más videos De Red Dead Redemption Comentenlo Y nos vemos En la próxima Maa ¡Gracias!